Hermes Biner firmó la declaración de compromiso confeccionada por los ocho ex-secretarios de Energía como marco de referencia para la elaboración de programas de gobierno en el área energética. De la reunión participaron los ex-secretarios Emilio Apud, Julio César Araos, Enrique Devoto, Alieto Guadañi, Jorge Lapeña y Daniel Montamad, y los diputados nacionales Margarita Stolbizer y Juan Carlos Zabalsa, y el senador nacional Jaime Linares. Una reunión muy importante porque nos permite tener una visión de aquellos que estuvieron en gestión pública. El valor fundamental es que todos ellos coinciden en la necesidad de tener políticas de Estado. Biner resaltó el acta compromiso y el trabajo que vienen realizando en conjunto los ex-secretarios de Energía como ejemplo de acciones para garantizar políticas de Estado serias y de largo plazo. Hoy la improvisación sale muy cara a los ciudadanos. Estamos hablando de alrededor de 15 mil millones de dólares que le salen a la Argentina de importación de energía. Entonces no es un tema menor, es un tema de gran importancia. Le diría que es un tema de la macroeconomía porque tiene que resolverlo el Estado.